¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en Ecomedios para conocer una nueva historia, un nuevo relato de esas personas que inspiran. Estamos junto a Pedro Ábalos, hoy. Bienvenido, Pedro. Gracias. Pedro es abogado, vicepresidente del Conjub, que ya nos vas a explicar qué es, y ya se ha venido muy amablemente para charlar unos minutos con nosotros. Bueno, Pedro, contanos qué es el Conjub, para empezar. Bueno, la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores nuclea en el país a 120 federaciones que a su vez nuclean a casi 8.000 centros de jubilados. Entonces, tenemos la representación de los centros de jubilados y en ese sentido nos interesa los derechos de los adultos mayores en general, pero también tenemos una Secretaría de Discapacidad en la cual estamos trabajando intensamente y actualmente, bueno, está en los diarios toda la temática de los medicamentos, de los incrementos de haberes para los jubilados. Entonces, bueno, son estos temas los que nos interesan y sobre los cuales tenemos posición tomada. El tema de la discapacidad, vos te toca de cerca, contanos tu historia o de alguna manera contanos desde cuándo estás en silla de ruedas y cómo es tu vida diaria, porque te hemos visto entrar acá que está para tirarte con un Fórmula 1 directamente. Un desafío. No, bueno, yo me tomé el último mito, creo, de la poliomielitis en el 56, digamos. Ya en el 59 aparece la vacuna, así que en la gran epidemia del 56 caí yo, me afectó, me afectó los cuatro miembros. Durante muchísimo tiempo, hasta el año 2012, camino, incluso hasta ahora, digamos, camino con aparatos ortopédicos, bueno, pero en el 2012 tuve un accidente, me quebré la cadera y ahí el médico me dijo, se va a volver a quebrar de nuevo, lo que tiene que hacer es pensar en la posibilidad de tener una silla de ruedas y bueno, a partir de ahí empecé a buscar lo más adecuado y distancias cortas, las camino, voy para subir la escalera, estaba bueno, alguna baranda, pero hubiese podido subir con más comodidad, pero en general me desplazó en la silla de ruedas y mi automóvil tiene un guinche que me permite transitar distancias largas. Así que, y bueno, de esa manera encaré la educación, la primaria la hice en una escuela domiciliaria, venía la maestra a mi casa, cuando entré en la secundaria se me abrió el mundo, porque la realidad es que tener compañeros, te cambia la vida, yo soy de Misiones, así que después me fui a estudiar, primero en Corrientes, después continué la carrera acá en Buenos Aires, me recibí en la UBA y he trabajado 30 años en la Administración Pública Nacional, he sido director de personal de la UBA, gerente de Administración del Malverán, bueno, he conocido mucha gente y la verdad que muy satisfecho del aporte que le he hecho al Estado devolviendo la inversión que hizo en educación. Me mencionabas que tenés una Secretaría de Discapacidad, que tiene una Secretaría de Discapacidad y vos atendés todos los lunes gratuitamente a personas con discapacidad en distintos reclamos, contanos cómo es esa experiencia y cuándo te nació esto de ayudar al otro también a superarse y a dar una mano con las discapacidades que para mucha gente no es fácil sobrellevarla y es realmente admirable eso que vos haces. Bueno, la realidad es que yo siempre consideré que había muchísima legislación en materia de discapacidad y era todo chantada, eran cuestiones que uno trataba de, por ejemplo, yo me presenté para cubrir un cargo en el 83, cuando se estaba instalando la democracia, que me permitiera terminar la carrera, esa era mi aspiración en ese momento, todavía estoy esperando que me llamen. Después me presenté a concurso, gané una vacante por concurso en el 87, que era una época en que los concursos eran excepcionales, y ahí cuando voy a hacer la revisación médica, el médico me dice, bueno, lo voy a tener que poner por la ley 22.431, porque tenés que ser apto, pero en el marco de la ley. Entonces le digo, y bueno, ¿y cómo nos van a contar? Porque la verdad es que yo acá entré no por la ley, sino porque gané la vacante en el concurso. Y esto tiene relación con el presente, porque actualmente, a partir del 2010, la cantidad de personas con certificado de discapacidad trabajando en el Estado se mide y se publica. Entonces la ley dice que el 4% de las personas con discapacidad tienen derecho, mejor dicho, el 4% del personal del Estado tienen que ser personas con discapacidad. Bueno, desde el 2010 se mide, sabemos que entre el 2010 y el 2015 esta cantidad se triplicó, y sabemos que desde el 2016 para acá está totalmente planchado. Mejor dicho, ha disminuido en el 2015, en diciembre del 2015, la cantidad de personas era 3.008 personas, y ahora está en 2.750. Eso a nivel nacional. A nivel nacional, 2.750, o sea que ha disminuido la cantidad de personas con discapacidad en el Estado, y la propia Agencia Nacional de Discapacidad ha despedido a dos personas con discapacidad, con larga trayectoria, sin ninguna justificación, al solo efecto de alcanzar un número X, en marco de la racionalización, entre comillas, del Estado. Así que desde esa época siempre he tenido así en mira los derechos de las personas con discapacidad. Mencionabas, esto es parte de la burocracia, te deben llegar cualquier cantidad de historias cuando haces estas consultas, ¿cuál es la principal traba que te presenta una persona con discapacidad en el marco burocrático? Bueno, imagino que sea el pago de los tratamientos, no sé vos. No, no, lo más frecuente es los obstáculos para obtener el certificado único de discapacidad. Porque bueno, uno se encuentra con un burócrata en apóstoles que recibe instrucciones y bueno, dice, bueno, esta dolencia que vos tenés no se enmarca, digamos. Entonces en general nosotros ahí insistimos que la discapacidad no es lo mismo que la enfermedad. Entonces uno podría decir, bueno, yo tengo secuelas de polio, pero no tengo discapacidad porque no me impide hacer lo propio de la vida cotidiana. Entonces a las personas que tienen algún problema de este tipo sobre la certificación de la discapacidad, lo que insistimos mucho es que el certificado diga lo que no puede hacer, más que qué enfermedad padece, digamos. O a su vez, qué nivel de dependencia tiene o de medicamentos o de tratamiento o de control, digamos. Entonces este es el primer motivo de consulta, digamos. El segundo motivo de consulta sí es el incumplimiento de las obras sociales. Esto es de un nivel desesperante en muchos casos porque uno tiene, por un lado, la lentitud de la justicia y por el otro lado la urgencia del... El tiempo que perdés porque no te dan un medicamento hoy y no lo recuperás mañana. Claro, tal cual. En mi caso particular te puedo contar dos casos de personas mayores que la obra social sabía que le tenía que pagar la internación. Bueno, en un caso una falleció durante el proceso y en otro caso finalmente la obra social acordó pagar, pero mientras tanto habían pasado seis meses, tuvieron que vender un vehículo, tuvieron que descapitalizarse cuando están obligados a proveer el servicio. Y la raíz de esto es que el dinero destinado a solventar estas prestaciones de discapacidad lo paga la obra social, pero lo debería recuperar del Fondo Solidario de Redistribución. Esto es lo que dice la ley. En el 2016 sacaron de ahí 2.000 millones de dólares. Esa es una suma enorme y bueno, esos recursos fueron puestos en la bicicleta financiera. Entonces hoy lo que nos pasa a nosotros es que no tenemos aparatos ortopédicos, no tenemos silla de rueda, no tenemos maestras integradoras para nuestros chicos. Como para que vos tengas una idea, una maestra integradora, una psicopedagoga, cualquiera que preste algún tipo de asistencia a la inclusión escolar de nuestros chicos, en el 2017 en los aranceles tuvo un incremento del 5% frente al 25% de la inflación, digamos. Y en el 2018 entre el 8% y el 11% frente al 47%. Bueno, tienen vocación, pero la realidad es que cada vez cuesta más conseguir profesionales. Y el tercer elemento es incluir salud, digamos. Hay un ataque muy fuerte hacia las pensiones no contributivas, un ataque arbitrario, aparecen supuestas incompatibilidades que la justicia reiteradamente declaró que son inconstitucionales y bueno, insisten con eso. Y además no ha habido ningún caso mandado a la justicia. Yo tengo 30 años de administración pública, sé que si encuentro una irregularidad antes que salga la resolución, tengo que echar atrás el expediente y después de salir a la resolución lo que dice la ley es que tiene que intervenir la justicia. Bueno, no han mandado un solo caso de este, ni de los 170.000 que bajaron en el 2017, ni de los que están bajando ahora. Inventan, le están pidiendo ahora un certificado médico digital, firmado digitalmente por el médico y por el director del hospital y esto es imposible en el interior. Te podés imaginar en Oberá, en la Patagonia, tenemos problemas de conectividad y además el hospital no depende de la nación. Entonces, no es que vos le podés largar una directiva de acá, tenés que hacer esto, depende de la provincia. Y en el medio de todo esto vos proponés algunas soluciones a estas situaciones. Pienso principalmente en el tema de salud, de pensiones, del tema de los pasajes. ¿Qué puntos considerás vitales que hay que rever y reformular en la legislación argentina? Bueno, hay múltiples aspectos que abordar. El primero es este tema de cómo se financian las prestaciones de salud. La realidad es que lo que nosotros queremos es que nos devuelvan esos mil millones de dólares. ¿Te podés imaginar? Son 500.000 sillas de ruedas como esta, una suma enorme. Y claro, el primer mes se atrasaron un poquito, el segundo mes se atrasaron más. Ahora, dos años y medio después, la gente hay seis meses que no cobra, muchos prestadores tienen que abandonar la prestación. Así que, y el dinero está, porque el decreto 908 del 2016 dice que se saca esos recursos y se los pone en bonos 2020 del Banco Nación. O sea que, el año que viene, con suerte, el nuevo gobierno nos devolverá estos recursos para que, en segundo lugar, para nosotros es fundamental una nueva ley de pensiones. La nueva ley de pensiones tiene que estar orientada a la compatibilidad con el trabajo. O sea que vos deberías poder cobrar la pensión que te solucionaría algunas cosas de movilidad, de vestimenta, todo para nosotros es muy complejo, digamos. Te colocaría en un plano de igualdad y a partir de ahí podrías ganar tu salario. Entonces, parece lógico... Para el Estado parece que cuando empezás a trabajar perdés la discapacidad. Exactamente. Como que empezás a trabajar y ya no sos más discapacitado. Exactamente. Entonces, para nosotros el primer aspecto es que sea compatible con el trabajo registrado y además que tenga un monto que te permita vivir. Hoy es el 70% de una jubilación mínima. Bueno, no alcanza para una vida autónoma, digamos. Pero para nosotros el certificado de inclusión es tu recibo de sueldo, digamos. No es el día que vos podés conseguir trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante que se cumpla el cupo de personas con discapacidad trabajando en el Estado. En este momento está en el 0,80, con lo cual estamos muy por debajo del 4% que establece la ley. Nosotros estamos encarando una campaña para que se adjudiquen kioscos inclusivos. La ley dice que en todo edificio público nacional tiene que haber un espacio reservado para que la persona con discapacidad pueda ganarse el sustento. ¿Qué es un kiosco inclusivo? Un kiosco es un espacio donde la persona, por ejemplo, en la estación de retiro o, por ejemplo, en el registro nacional de las personas, digamos, pueda vender golosinas, cigarrillos, fotocopias y pueda sustentarse. La ley 24.308 dice que en toda repartición pública, en todo edificio público, tiene que haber... Vos imagínate, Aeroparque, Ezeiza, las estaciones de tren, las estaciones... Son cientos de fuentes de trabajo para personas con discapacidad. Nosotros tenemos relevado, entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, hay 2.000 lugares aptos para que las personas con discapacidad puedan ganarse sustento. Desde el 2004, perdón, desde el 94 que se modificó la ley, hasta el presente, hace 25 años, hay 800 personas anotadas, digamos. Parece que el coronel no tiene quien le escriba, digamos. Una persona que hace 25 años está esperando una carta que le dice bueno, te dimos un kiosquito en... Y hay 100 adjudicados. Te das cuenta que en realidad el Estado... Faltan 1.900. Exactamente. Entonces, acá, digamos, nosotros con una mirada federal estamos impulsando una serie de amparos para que... Y el primero va a ser en la ciudad de Mendoza. Porque queremos también dar una señal para esta cosa de que Dios está en todas partes pero tiene buenas aires. Bueno, nosotros estamos... El primer amparo que seguramente ni bien se levante la feria lo vamos a interponer. Va a ser para una señorita en Mendoza que tiene derecho a trabajar, digamos. Así que el segundo elemento, te decía, es el tema de lo laboral, el mundo laboral, digamos. Hay talleres protegidos donde los chicos trabajan 4 o 6 horas y ganan 1.400 pesos. Es peculio, se llama en lugar de salario, pero bueno, es nada. O sea, aprovechándose de la situación, es esto o nada, ¿no? Claro, exactamente. Y para muchos chicos, la verdad que la posibilidad de socializarse en un trabajo... Sí, es contacto. Exactamente. Entonces... No es solo la dignidad del dinero, sino el estar en contacto con otras personas, es estar en sociedad, ¿no? Que es el derecho de todo. Exactamente. Así que ese sería como... Y el tema más difícil para nosotros es el tema de la educación, ¿sí? La mitad de las consultas que yo recibo en materia de educación se refieren a que un papá quiere que su hijo vaya a una escuela común y en la escuela común le ponen algún pero, digamos, ¿no? Y la otra mitad de los padres se moriría si lo sacan de una escuela especial, donde por fin el chico encontró su lugar, donde pasó un peregrinar terrible. Ahora, en estos días me llegó una consulta de Chivilcoy, de una mujer que tiene un chico en proceso de inclusión en primer grado, digamos, ¿no? Bueno, la provincia de Buenos Aires le autorizó la acompañante que le cambia los pañales, es personal no docente que lo paga incluir en la provincia de Buenos Aires, incluir salud, que es las prestaciones para las personas que tienen pensiones, la administra IOMA. Bueno, desde el principio de año es que no le pagan a la acompañante. Y la acompañante tiene que pagar su seguro, tiene que pagar el gasto que significa ir y venir, etc. Bueno, hace meses que no cobra, le ha dicho, yo no puedo seguir sosteniendo. Y bueno, me decía la madre, el chico hizo un cambio de 180 grados, pero la acompañante no puede seguir. Entonces, aprovechemos para decirle a María Vidal que le paguen a esta señora de Chivilcoy, Mónica se llama, los honorarios a la acompañante. Además de eso, lo problemático de la inclusión es que, vos imaginate, en todos los distritos escolares hay equipos técnicos, digamos, pero cuentan con muy poco personal. Entonces, suponete que yo ponga un amparo para decir, bueno, a fulana de tal hay que acompañarla cinco veces. Claro, le sacás una persona y se quedaron sin recursos, digamos. Para el directivo de la escuela significa toda una serie de tramiteríos adicionales, porque tiene que certificar la presencia para mandárselo a incluir, tiene que justificar cuando no vino, porque el colegio estuvo de paro o porque la docente... Para el docente, para el docente tener cuatro, cinco, seis adultos acompañando en su reino, también es una incomodidad, digamos, y además se siente que no fue preparado para eso. Entonces es todo un problema este tema de la inclusión. Y si encima esta mujer no cobra, te podéis imaginar, está desesperada y la madre lloraba cuando hablaba. Y nosotros, yo le puedo dar asesoramiento, pero yo no tengo matrícula en la provincia de Buenos Aires, así que tampoco le puedo... Y si lo pudiera hacer, digamos, los amparos duran cuatro, cinco meses, digamos, va a terminar el año y el chico no va a poder consolidar ese proceso de inclusión educativa. Así que es realmente problemático. Por otra parte, el proceso de inclusión también incluye justamente los pasajes. Sí, sí. Por ley, pasajes en micro, de corta y larga distancia son gratuitos para personas con discapacidad y también hay dificultades para conseguirlo. Yo no podría ser abogado si yo no hubiese contado con esa franquicia mucho antes de que en este país se hablara del concepto social de discapacidad. Bueno, yo pude hacer mi carrera porque podía viajar entre Misiones y Corrientes o después acá en Buenos Aires porque el pasaje por ley era gratuito. Entonces, me parece que hoy cortar esta posibilidad de la inclusión de las personas con discapacidad cuando vos ves que desde la terminal salen micros vacíos, bueno, eso no tiene ninguna lógica en este proceso de inclusión. Las personas con discapacidad somos un actor económico importante. Si en lugar de darle las pensiones, que está bien, alguna gente la necesitará porque no hay otra, digamos, en lugar de darle las pensiones, vos le das un trabajo de esto de los que estamos hablando. ¿Qué costo tiene, por ejemplo, darle un puesto a una persona, un espacio para que venda golosinas y cigarrillos? Y va a cobrar menos pensiones. Exactamente, exactamente. No tiene ningún costo para el Estado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este gobierno? A discapanch, que era una panchería atendida por una persona con discapacidad. No en el marco de la ley 24.308, pero tenía empleados con discapacidad. Bueno, lo sacaron y lo reemplazaron por un local de comida rápida, digamos, ¿no? Entonces, también ahí vamos a ir a reclamar estos kioscos inclusivos porque esa concesión que dieron es ilegal, ¿sí? Lo que dice la ley es que es nula. Entonces, vamos a reclamar para que, de alguna manera, no es la idea que saquen todo lo que está, digamos, sino que respeten la ley y le den un espacio a la persona con discapacidad que se pueda. Y en ese marco nosotros somos un actor económico. Nosotros podemos, por ejemplo, vender tecnología para toda Latinoamérica. Mira, en este andar por el mundo alguna vez estuve en ciencia y tecnología, digamos, le decía ahí a un colega, le decía, mirá, esta silla te la regalo, la desarmamos y hacemos una para Latinoamérica. Porque está pensada para Europa, donde todo es licito, donde, bueno, acá te encontrás con todo cada... Bueno, ese tipo de cosas para nosotros es todo un desafío como país, cómo incluir a las personas con discapacidad, cómo darles un lugar. Nosotros podríamos producir a través de talleres protegidos en serio, ¿sí? Podríamos producir vehículos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una persona que está sentada en una silla para computación, para controlar una cadena de producción de una automotriz, y aquella persona que está sentada en una silla de ruedas? No hay ninguna. Entonces, en la práctica, para nosotros es esencial una política de inclusión para las personas con discapacidad. Me interesa hacerte una pregunta en el marco personal. Hay un tabú muy grande en la discapacidad y la familia. Vos tenés dos hijos y no has tenido inconvenientes. Es un tema que no se habla mucho, ¿no? Es como que la discapacidad tiene un montón de barreras y esa termina siendo una... Es importante también desmitificar varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un desafío. En primer lugar, porque lo que nos pasa a las personas con discapacidad es la infantilización, digamos. Entonces, en general, se piensa que somos seres asexuados, que somos personas que de alguna manera hay facetas de las cuales no se habla. Y no, somos gente que tiene las mismas necesidades, las mismas expectativas y el mismo espectro de relaciones que tiene cualquier ser humano. Nosotros tenemos muchos conflictos, por ejemplo, con la sexualidad del adolescente con discapacidad. Yo he sido padre adolescente. También tenemos conflictos con los adolescentes que no tienen. Tenemos los miedos propios de la sociedad en la que vivimos. Pero la realidad es que cuando la persona tiene una discapacidad es como un escalón distinto, digamos. Y en ese sentido hay mucha gente que está trabajando y muy bien en estos temas de sexualidad y me parece que hay que ponerlo sobre la mesa como para desmitificar, como con cualquier adolescente, como cuidarse. Y en Europa hay incluso servicios de acompañantes sexuales para aquella persona que tiene imposibilidades materiales de moverse. Creo que ha habido un par de películas que se han visto en los últimos tiempos. La realidad es que para nosotros la sexualidad es como para cualquier persona. Una necesidad. Yo me parece que todavía tenemos los tabúes y las dificultades de esta marginación, digamos. De que otros piensen por nosotros, digamos. Y a nivel político también nos pasa lo mismo, digamos. Es decir, cuando se toman decisiones sobre la discapacidad, la toma gente que no tiene discapacidad. Hace poco discutíamos sobre cómo tendría que ser una estructura que dé respuesta a las necesidades desde el Estado. Lo primero que decíamos es que esté a cargo de una persona con discapacidad, que tenga la capacidad suficiente de ama. Es decir, no cualquiera. Pero que tenga la capacidad y el compromiso de ama. Es como si yo te dijera, por ejemplo, que en la secretaría de la mujer tendría que estar a cargo de una mujer. Parece una locura. ¿Cómo va a decir que a quién vas a poner? Bueno, con la discapacidad pasa algo parecido, digamos. Es gente que no tiene discapacidad, que por ahí lo mira desde una mirada técnica o de una mirada interesada. Nos habías contado también, antes de comenzar a afirmar, que has sido un militante peronista de toda la vida. Y que durante la dictadura te han secuestrado. ¿Tuviste? Sí, 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 sí. Sí, yo fui militante de la juventud universitaria peronista. Estuve detenido entre el 76 y el 82. Creo que ahí la discapacidad incluso me jugó en contra. Porque en algún momento con el mundial se empezaron a aflojar algunas cadenas y en algunos lugares, como en mi caso que estaba en el nordeste, mucha gente recuperó libertad. Alguna forma de libertad, digamos, domiciliaria. Y en ese momento yo tenía publicado el decreto por el cual podía salir del país a España. Porque estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo, era mi derecho, yo había optado por salir a España. Y ahí yo creo que alguien decidió, no, no vamos a mandar un rengo salido de la cárcel a Europa para que lo muestren de todos lados. Entonces me hicieron consejo de guerra y me dieron 24 años y 11 meses de condena, que después la revisaron, por supuesto. Entonces me dieron 24, le sacaron 11 meses y finalmente la justicia desechó. Pero la realidad es que mientras tanto estuve 7 años conociendo el país desde sus penales. Así que estuve en Resistencia, estuve en Caseros, en Devoto, en Rawson. Estuve en algunos lugares clandestinos, en Misiones, en los primeros tiempos de la detención. Así que fue una etapa que creo que es dura, tan dura como la que vivieron todos los argentinos. Por último, ¿cuánto crees que falta para que en la sociedad y en la política realmente se acepte a la persona con discapacidad como una persona más? Mirá, a mí siempre me gusta mirar qué pasa en el ámbito de la mujer y en el ámbito de la diversidad. Yo creo que en ambos casos se ha avanzado muchísimo y queda muchísimo por hacer. Y bueno, con nosotros pasa lo mismo, pero nosotros tenemos un lema que es nada cerca de nosotros sin nosotros. Es decir, no decidan por nosotros. Pero más que un mensaje hacia el poder, un mensaje hacia quienes administran, esto es un mensaje hacia la propia persona con discapacidad. Si vos no te moves, loco, no va a pasar nada de ámbito. Y nos cuesta mover, nos cuesta salir de nuestras casas, nos cuesta salir y encontrarnos con un micro que no es accesible, nos cuesta encontrarnos en la puerta con escalones sin zampas, nos cuesta. Pero a pesar de todo eso, tenemos que exigir, y la persona hipoacúsica tiene que exigir que haya un intérprete de lengua argentina de señas en el colegio, en el hospital donde lo atienden. Tenemos que exigir que en los institutos médicos haya camillas ginecológicas adaptadas para una persona con discapacidad. Bueno, tenemos que pedir, digamos. Y lo fundamental es que tenemos que tener claro que los recursos están. Cada vez que a vos te pagan el sueldo, te descuentan el 3% para la obra social, la patronal pone el 5%. Bueno, de esos recursos, el 15% va a la superintendencia y financia las prestaciones de discapacidad. Entonces, el recurso está de ahí sacar unos mil millones, digamos. Así que bueno, ese es el desafío. Ni más ni menos que igualdad. Exactamente. En realidad, igualdad de oportunidades. Lo que nosotros queremos es llegar. Ahora, tenemos claro. Nadie pide que se le reale nada, sino que tener la chance de desarrollarse como cualquier otra persona. Tenemos un largo camino por delante. Sabemos que va a ser duro porque cualquiera cuando habla como usted dice, ¡Ay, sí, pobrecito el Renguito! ¡Oh, qué gran persona! ¿Viste cómo hablaron? Bueno, escuchame, en la lista de diputados, ¿qué lugar va a tener el ciego que está...? Bueno, ahí se terminó la lista. Esa es la lucha de todos los días. Pedro, fue un placer recibirte. Realmente, estamos en contacto porque parece que el tema da para muchísimo vos. Te agradezco mucho. No, te agradezco yo vos por poder transmitir esto. Nosotros nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.